Pues sí, claro, a Alfonso le hubiera gustado cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no genera lo mismo, no genera lo mismo, así de claro, pues con el fútbol femenino pasa exactamente lo mismo. Entonces, Alfonso se lanzó a decir lo que pensaba y ahora nos hemos encontrado con esa noticia que han quitado su nombre del estadio. Pues bueno, aquí lo tenéis, aquí lo tenéis, ¿no? Dice, como a mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no puedo ser tan bueno, es lo que hay. Cada uno tiene que saber dónde está y lo que genera, totalmente. No se puede quejar de lo que es actualmente el fútbol femenino. Ha evolucionado, pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre. Esta fue la entrevista que él dio, ¿vale? Esta fue la entrevista que él dio. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues la noticia que os acabo de enseñar y que a nadie le sorprende, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos que de Alfonso Pérez Coliseo a solo Coliseo. El estadio de Getafe cambia de nombre tras las declaraciones del exjugador. Increíble. El deportista consideró que no puede ser equiparable el fútbol femenino y el masculino y que obligaría a las jugadoras a besar la bandera española para ir a la selección. Bueno, pues estas palabras no han gustado, no han gustado a la Inquisición de turno. ¿Te paso quién es la alcaldesa de Getafe? Pásamela, pásamela, pásamela. Y llamaban dictadora al pescador de salmones. Es que es increíble, ¿eh? Y el contaminador con el falco le llaman ecologista chachi. De verdad, chicos, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, pero de verdad es indignante. Es indignante. Yo tenía muy claro, y no porque yo lo diga, sino porque sabemos que cualquier persona que lance otro mensaje no es un mensaje malo. Realmente es lo que está pasando. Pero es que no se puede hablar en este país. ¿Todavía la gente no se da cuenta de la censura que tenemos? ¿Todavía la gente no es consciente de lo que está pasando? ¿Que le hacen una entrevista a Alfonso y a los días después le quitan su nombre de un estadio? ¿Pero qué es esto, Dios mío? ¿Ha matado a alguien este señor? Es que de verdad, esto es lamentable, tío. Tenemos en las listas del gobierno a Bildu, y eso no pasa nada, y eso está muy bien. ¿Y ese señor qué ha hecho? Simplemente ha dado su opinión. Ha dado su opinión. Pero es una opinión que jode y que molesta. Es que de verdad, es increíble, tío. Se van sumando. Yo no sé cuál va a ser el siguiente. ¿Sabes qué significa esto, no? O van a hacer nombres neutros para los monumentos, o le van a poner nombres genéricos a todos, pero no masculinos. Es que ella lo dice perfectamente. Tras la entrevista que le hicieron a Alfonso Pérez, pues le han quitado el nombre del estadio. Pues nada, maravilloso, ¿no? Es que es increíble. Hay que ser etarra para ser hombre de paz. De verdad, tremendo, tremendo. Es muy fácil, le quitamos la paguita a la persona con esclerosis. Es que es vergonzoso, que no genera. Le damos otra paguita a las chicas del fútbol que están de moda. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Las chicas del fútbol que están de moda necesitan esa paguita, necesitan esa subvención, porque además, claro, no las ve nadie, y claro, está muy mal. Oye, pero vamos a ver, la gente decide lo que quiere ver o lo que no quiere ver. O sea, de verdad, es que ya está bien, ¿eh? Dar tu opinión hoy en día es muy facha. No, si solamente fuera que te dijeran facha, es que directamente le quitan el nombre del estadio. Es que a lo mejor directamente, o a esa persona, pues pierde su trabajo. Pero ¿qué es esto, Dios mío? Es que, de verdad, es indignante. A ver, vamos a ver la alcaldesa de Getafe. Vaya tela, tío. Vaya tela. A ver. Pues nada, así estamos. Increíble. A ver. La alcaldesa de Getafe, chicos. Esta tipeja que por no aceptar el lenguaje inclusivo llamó a un concejal de su municipio, concejala fascista. Es la que quita el nombre de Alfonso Pérez. Claro, una charo de manual. Ya estamos. La charo de manual ha decidido que no puede ser. Que no puede ser que el estadio del Getafe tenga el nombre de Alfonso Pérez con lo que ha dicho. Pues nada. Ya lo tenemos aquí. Del PSOE, claro. Pues muy bien, muy bien. O sea, de verdad. Pero luego cuidado con esa ultraderecha que viene. Cuidado con la ultraderecha. Cuidado con los de Vox. Que son gente mala malísima. Pero oye, tú puedes decidir quitar aquí el nombre de Alfonso Pérez. Porque lo que ha dicho no te gusta. Simplemente. No hay más. No me gusta lo que dice. Y decido que adiós. Y que fuera. Pero de verdad, ¿eh? O sea, es que es tremendo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora concejala fascista. Pasamos al siguiente turno de intervención. Discúlpeme, es una cuestión de orden. Es una cuestión de orden, alcaldesa. No le voy a permitir que me insulte. No, discúlpeme. No le voy a permitir más que me insulte. No, sinceramente, no. Pero es que no tiene ningún sentido. Teniendo en cuenta cómo usted ha plagado su última intervención. No voy a cerrar. Muchas gracias, presidente. Jenny Coliseum le van a poner, ¿no? Claro. Jenny Hermoso, sí. Muchas gracias, señora concejala fascista. Pasamos al siguiente turno de intervención. Discúlpeme, es una cuestión de orden. Es una cuestión de orden, alcaldesa. No le voy a permitir que me insulte. No, discúlpeme. No le voy a permitir más que me insulte. No, sinceramente, no. Pero es que no tiene ningún sentido. Teniendo en cuenta cómo usted ha plagado su última intervención. No voy a cerrar. Muchas gracias, presidente. De verdad, chicos. Pues nada. Increíble, increíble. Yo la verdad que tampoco me esperaba esto. O sea, sabía perfectamente que habría un linchamiento. Que dirían que sea Alfonso Pérez, tal y Pascual. Pero tanto como que le iban a quitar el nombre de esto. O sea, es tremendo. De verdad. No sé, esta gente. Es que están amargadas, tío. Necesita un medio de un buen machirulo. ¿Por qué no le dice concejale fascista? Es que sí.